Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. En la mañana con el presidente estuvieron la Sedena y Banobras porque se anunció la Feria de Santa Lucía para este fin de semana. Ahí se espera vender 60 aeronaves que eran del gobierno mexicano. Con respecto al tema del avión presidencial, dijeron que quizás se vende en mayo porque ya hay 14 intenciones de compra. En otros asuntos, el presidente dijo que para enjuiciar a los expresidentes por corrupción hace falta que el Congreso reforme la Constitución, artículo 35, y de paso les encargó que le quiten el fuero al Congreso y a los gobernadores. También avisó que pronto va a anunciar cuáles han sido las denuncias que han presentado ante la Fiscalía General de la República de su gobierno. Y también se refirió al tuit de esta mañana de Donald Trump donde se refiere un incidente en la frontera que supuestamente soldados mexicanos amagaron a integrantes de la Guardia Nacional para favorecer la pasada de narcotraficantes. Trump está muy amenazante y Andrés Manuel dijo no nos vamos a pelear. Y hablando de Santa Lucía, José María Riobó fue el encargado de presentar los primeros números, el presupuesto y el anteproyecto para hacer Santa Lucía Aeropuerto, pues se le olvidó considerar al Cerro de Paula y por no hacerlo, ahora Sedena en un informe dice va a costar 8 mil millones de pesos más. ¿Qué le parece? Ayer aquí en la Ciudad de México, Andrés Lajuz, el secretario de movilidad y José Merino, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, pues dijeron que a partir del 2 de mayo se va a poder hacer el trámite para renovar la licencia tipo A y la tarjeta de circulación por internet. Esto puede ser muy bueno porque va usted a evitar la cola para ir a tramitar. Ahora solamente va a tener que ir al módulo a recoger el plástico de la licencia porque la tarjeta de circulación va a seguir siendo la misma, esa ya no cambia. Cuesta lo mismo, pero creemos que es una buena medida. Con respecto a la redada migrante que trascendió en un video y ayer le informábamos, hubo una conferencia de prensa específica. Ahí el director del Instituto Nacional de Migración informó que al final fueron 371 personas las que se aseguraron y se llevaron a tapa chula que la violencia que se ve en los videos se debe a que los migrantes atacaron a las autoridades. En el mismo espacio, Marcelo Ebrard aprovechó para decir que la relación con Estados Unidos está muy bien, que el primer bimestre fue histórico, 97 mil millones de dólares de intercambio comercial, que ya somos los primeros socios de los gringos. Pero qué necesidad. Ayer la senadora de Morena, Gloria Sánchez, salió a decir que los medios habíamos magnificado la masacre de 13 personas en Minatitlán y nos hace preguntarnos, bueno ¿y cómo serán las discusiones al interior del Senado con respecto a la violencia, a los feminicidios, a los desaparecidos? ¿Le estarán dando su justa dimensión? Y para cerrar, le deseo la sonrisa de Manuel Franco. Este joven latino nacido en Milwaukee que ayer fue a recoger su premio porque se ganó la lotería, 768.4 millones de dólares. Cabe mencionar que Manuel juega desde los 18 años al Powerball y ayer recogió 326 millones ya quitándole los impuestos que son un chorro de dinero. Pero eso quiere decir, para envidia de todos, que le tomó seis añitos nada más hacerse millonario. ¿A poco no da envidia de la buena? Estas son las breves del día de hoy. Síganos en nuestras redes o para más información angelmetropolitano.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!